Y se levantó en armas un grupo especial No sólo un atentado, era su penal Pero ahorita está el mando, hay que ir a sus muchachos Listos y preparados para reaccionar Después del agravio no quiso pelear En un cuadril de piedra fueron a llenar Volvieron tanto al lobo, lo vieron de buen modo Pero cuando lo atacó el lobo es quien tuvo más A sube como acude, la gente va a hablar Porque quería a mis hijos, hermanos y papás Formé un cerco en Guasave, encuentro puertas claves Con cuerpo le andamos en campamentos pa' diestrar ¡Eso! ¡Qué puro grupo es de viejones! ¡Nos ojos de doble cara, viejo! ¡Más fácil! Se creó una fortaleza que era de admirar Llegaban de los cerros del norte, el sur y el mar Llegaron pa' matarlo Y no pa' saludarlo Cuando me traté el trato y los hacía recular Me dio muchos recursos y gente pa' pelear Gobierno y enemigos, no me voy a arrancar Si no me dieron piso, el día que se lo quiso Hoy no se para el cuello con lo que me ha de pasar ¡Eso! De nombre Fondisidro, de apellido, mesa, flores Por años me ha costado ser de los mejores Yo defiendo a mi pueblo y diense mucho tiempo Ya les he demostrado que en Guasave hay talento Mujeres muy honradas y hombres de respeto